Uno nunca sabe. Entonces, ahora le doy la bienvenida al candidato, al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, todo lo que nos estamos enterando. Primero, vamos a darle la bienvenida, vamos a hablar, por supuesto, de inseguridad, la situación es realmente calamitosa, y también, por supuesto, de las futuras elecciones. ¿Cómo está, ministro Santibáñez? Bienvenido al programa. Gracias, milagros. Buenas noches. Le agradezco. Bueno, vamos a salir de este rumrum, de este chisme, que me ha llegado, no chisme, una información de una muy buena fuente, pero quiero confirmarla con usted. ¿Es verdad que se ha inscrito en el partido Progresemos, el partido que aparentemente va a liderar Hernando de Soto? A ver, yo creo que absolutamente todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar activamente. Sí, claro. Y yo creo que para nadie le es ajeno que una persona puede tener intenciones de poder hacerlo. Correcto. Y efectivamente sí, me he inscrito en el partido, revisé el ideario, me parecía sumamente interesante. No soy candidato, porque como todo el mundo sabe, para ser candidato, uno tiene que participar de elecciones internas, tiene que participar de todo un proceso democrático, y hoy por hoy estoy dedicado absolutamente al mil por ciento a mi labor como ministro de Estado y sumamente preocupado por el tema de la seguridad ciudadana. Hoy día, por ejemplo, como te comentaba, se ha logrado algo sumamente importante en el distrito de San Juan del Urigancho. Hace aproximadamente 20 o 30 años probablemente las fuerzas policiales no podían entrar a un lugar denominado La Boca del Diablo, que es en Huáscar, en una de las partes más altas del distrito de San Juan del Urigancho. Y sin embargo, después de un trabajo arduo, de un trabajo de inteligencia, no solamente hemos podido ingresar, sino que además, gracias al apoyo del alcalde y de la comunidad, en los próximos 15 días estamos inaugurando una estación policial con más de 300 efectivos policiales que van a estar ahí de manera permanente para darle seguridad a toda la comunidad de San Juan del Urigancho. Entonces, eso es algo sumamente importante. ¿Han entrado a La Boca del Diablo? Hemos entrado a La Boca del Diablo, a instalarnos y a quedarnos ahí. Me parece muy bien. A toda la comunidad. Claro, hay que sentar el principio de autoridad. Muy bien, además es una zona roja. Roja, absolutamente roja. Los vecinos tenían muchos problemas. Qué bien, ministro. Pero bueno, qué linda manera de desviar la pregunta. Pero en todo caso, entonces queda claro que usted sí se ha inscrito en el partido Proversemos. Evidentemente, todavía no podemos hablar de candidaturas porque es muy temprano, pero había una ley, una norma que persona que quisiera ser parte de una plancha presidencial tenía que estar inscrito antes del 12 de julio y usted lo ha hecho. Entonces, queda a buen entendedor pocas palabras. Bueno, yo como te digo, yo lo he hecho a razón de que creo que era el momento y luego para abocarme ya específicamente a la labor de ministro en el que estoy en este momento participando, como te vuelvo a repetir, al mismo por ciento con todos los planes que tenemos. ¿Recibió invitaciones de otros partidos, ministro? Recibí algunas. Simplemente, como te digo, yo creo que en esta oportunidad opté por una opción nueva, innovadora, por un ideario que me atrajo y finalmente tomé esa decisión. Ya. Bueno, aparentemente, progresemos, tendría como candidato presidencial a Hernando de Soto, aparentemente, permítanme dudarlo, por la edad de Hernando y además porque Hernando también tiene ciertos desvaríos, ¿no? Ciertas faltas de memoria. Nada, descartaría que de repente en una interna no sea Hernando el elegido, podría ser usted el elegido, uno nunca sabe. A ver, yo creo que en todo partido hay elecciones democráticas y hay siempre liderazgos absolutamente reconocidos. Yo creo que Hernando de Soto es un líder innato, yo creo que su obra ha trascendido a nivel mundial. No, eso nadie lo duda, pero yo creo que ella está muy viejo para ser candidato presidencial. Ponerla en práctica, yo creo que sería una de las mejores cosas que podría haber. ¿Pero no cree que está muy viejo para ser candidato presidencial? Yo creo, yo creo, yo creo, este, Milaros, en realidad que absolutamente ninguna persona se le puede privar la posibilidad de aportar por su país, ¿no? Yo creo que finalmente esperemos a ver cómo... Esperemos. Lo mismo pienso de Alberto Fujimori, ¿ah? Yo sé que Keiko Fujimori anda coqueteando, anda presentando la idea de que su padre va a ser el presidente. Perdóneme, pero yo no creo que él pueda ser presidente. Tiene 85 años, arrastra una enfermedad, es complicada, además su enfermedad acaba de tener una fractura de cadera. O sea, no creo que él pueda sostener una campaña, ¿no? Bueno, a ver, fíjate que en diversos países del mundo tienes candidatos cuyas edades incluso hasta superan... Sí, bueno, pero mírelo a Biden, qué penoso, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, yo creo que finalmente mientras una persona pueda brindar o aportar a su país, tiene todo el derecho, siempre y cuando cumpla con las disposiciones. Claro, y tenga la vitalidad de hacerlo, correcto. Tenga la vitalidad de poder cumplir. Bueno, y para cerrar el tema, ¿qué le dijo la presidenta Boluarte? Cuando usted le habrá comentado, imagino, ¿no? Que se ha presentado, que se ha inscrito. Sí, por supuesto. Yo tuve la oportunidad no solamente de conversar con la señora presidenta, sino también de conversar con el señor premier. Ya. Les comenté justamente esta posibilidad. Y la posición justamente de ellos es que vivimos en un país democrático, ¿no? Pero simplemente fue que en la medida de que, primero, yo no descuide mis labores... No vio. ...lógicamente, y que estas tampoco se vean involucradas con mi posición. Claro, tiene toda la libertad. Exacto. Estoy de acuerdo. Muy bien, entonces, ya resuelto este tema que nos había llegado al equipo de producción, ya sabemos que el ministro Juan José Santibáñez se ha inscrito en el partido Progresemos. Ahora vamos al sector. Bueno, primero, entonces, y hay cambios, ¿no? Ya se están empezando a producir los cambios. ¿Usted piensa cambiar el alto mando policial? ¿Se habla de que sacaría a Sanabria? Por el momento, en el sector interior, no hay ninguna, digamos, disposición para remover o para relevar, mejor dicho, al comando policial. Y finalmente, también, esa es una, en todo caso, una decisión de la señora Presidenta de la República como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ok, pero para 28 de julio se rumoreaba de que podía haber anuncios de cambios importantes en el mando policial. Finalmente, yo creo que el 28 de julio definitivamente van a haber anuncios importantes con respecto principalmente a protocolos y estrategias en la lucha contra la criminalidad organizada. Es más, creo que también en temas y procesos de modernización, no solamente del sector interior, de diversos ministerios, y ya los anunciará la señora Presidenta en su oportunidad, pero, este, por lo pronto, no se tiene previsto ningún cambio del comando policial. Ok, entonces, tiene 57 días en el cargo, el señor Vladimir Serrón se está burlando de usted en Twitter. Rolo, ¿podemos poner los tuits de Serrón donde lo mandonea al ministro Santibáñez, donde le dice que no se distraiga? Dice, ahí está la primera orden del prófugo, usted dedíquese a dar los santos óleos a la Diviag y no se distraiga, ministro, lo está haciendo bien. Bien, esto a raíz de una información que dio el propio ministro, que Vladimir Serrón estuvo a punto de ser capturado, y luego, por supuesto, hemos visto en unos chats que presentó el programa Panorama, cómo Vladimir Serrón se siente mega protegido, ¿no?, y casi intocable. ¿Qué le responde usted a Vladimir Serrón? Bueno, ¿por qué puedes esperar de un bufón? Es un bufón para usted. Y prófugo. Te vuelvo a repetir, o sea, para mí es un objetivo policial. ¿Por qué están tardando tanto en capturarlo? ¿Quién lo protege? Este tipo de tuits no hacen más que reafirmar mi posición de que es un bufón. Entonces, esperemos próximamente que las estrategias policiales que nosotros estamos en este momento ya con el grupo de inteligencia que se está trabajando puedan dar resultados. Es cierto, como ya lo informó el comandante general de la policía, hemos estado cerca con los operativos. No hemos descansado, seguimos trabajando. El equipo está sumamente comprometido, sumamente cohesionado. Hemos reducido, ya lo he comentado, incluso en cuanto al compartimentaje, el número como para que la información no pueda... No se filtre. No se filtre. Pero estuvimos muy cerca de él, ¿no? Sumamente cerca, sumamente cerca. O sea, ¿usted cree que alguien del equipo fue el soplón? No necesariamente, no necesariamente. Lo que pasa es que, mirá, cuando a veces las decisiones, sobre todo en el ámbito judicial o fiscal, demoran, esos tiempos pueden ser vitales para poder lograr un objetivo policial o militar. Es como en una operación. Segundos, segundos en una operación médica pueden significar la diferencia entre la vida o la muerte. Es lo mismo, en una operación policial o militar, segundos o minutos pueden significar la diferencia entre una captura o no. Y lo que ocurrió aquí fue que hubo una demora en la resolución judicial al momento que fue expedida, una demora de prácticamente tres horas. Y eso jugó a favor de él. Creo que finalmente fue un factor determinante para que no se pudiera lograr uno de los objetivos, en este caso policiales, porque sí se logró el objetivo de la captura del número dos. Entonces, por eso te digo que estamos pronto, ¿no? Y espero que sea un breve plazo. Ok. Voy a ir a la pausa en breve, ministro. Quiero hablar largo y tendido de la DVAC, de todo lo que está pasando con Colchado. Tengo entendido que ya se le abrió una carpeta por delitos de corrupción de funcionarios, por esta compra del equipo de Chuponeo. Pero hay un tema que yo quiero tratarlo antes de ir a la pausa. Y es esta espantosa noticia de un policía que denunció una violación grupal. Sí, correcto. Un policía nunca debió ocurrir. Todo esto pasó en enero del 2023. Usted no era ministro. Su oficial fue llevado por su superior a los dormitorios de la cuadra de rescate 01. Esto es en la División de Emergencia Radiopatrulla de La Victoria. Fue dejado solo con un grupo de 10 agentes que ingresaron, lo golpearon y abusaron sexualmente de este pobre policía que, pese a los gritos, a las súplicas, nunca recibió ayuda. Estos policías son unos delincuentes, unos violadores. Deberían de degradarlos públicamente, arrancarles todo el uniforme para empezar y meterlos a la cárcel. Recién al 30 de junio se ha revelado la identidad de dos agentes que ya están en prisión preventiva. Ministro, esta violación múltiple tiene que ser sancionada al más alto nivel. ¿Ya tiene usted los nombres de los 10 policías que violaron a este suboficial? Te comento, Milagros. Cuando nosotros tomamos conocimiento de este hecho a razón de los medios de comunicación, inmediatamente vi instrucciones al defensor del policía que lo primero que hiciera fue apersonarse a la inspectoría para ver qué cosa había ocurrido. Y apersonándose, la inspectoría pudo verificar que de la investigación que se había practicado solamente se estaba investigando a dos efectivos policiales. Y no se había investigado ni a los otros ocho, y mucho menos se había investigado a los superiores, o sea, a los oficiales superiores que en ese momento ejercían el mando en esa unidad. Nosotros no podemos ser parte del procedimiento disciplinario, pero el defensor puede actuar, sí, como parte, porque es el defensor del policía. Y lo que hizo fue inmediatamente formular la queja para que se reaperturara el procedimiento y se incluyera a todos. Porque aquí, como lo he establecido, tiene que establecerse responsabilidad no solamente en quienes cometieron este vejamen, sino en quienes no informaron. Correcto. En quienes callaron. Permitieron, porque son cómplices. Porque aquí nosotros no vamos a tolerar, ni aquí, ni en ninguna otra actuación delictiva, el falso espíritu de cuerpo. Y así como estamos siendo sumamente rigurosos con actos de corrupción, vamos a ser sumamente rigurosos también con actos delictivos. Así como estamos siendo rigurosos como con los policías, que te plantan pruebas, que te fabrican pruebas, también vamos a ser rigurosos con los policías que cometen esta clase de delitos. Porque simplemente esos hombres o mujeres no pueden ser policías, no pueden vestir el uniforme. Tal cual. Entonces, quien lo comete se va y quien calla también se va. Muy bien. Ahora, ministro, ¿hay este falso concepto de que esa es la tradición, que así bautiza? Este tipo de tradiciones no existen. Este tipo de tradiciones no solamente no existen, sino no se pueden permitir. Aquí no, este tipo de conductas inhumanas, este tipo de conductas delictivas no tienen cabida en la Policía Nacional del Perú ni en ninguna otra institución. No, obvio. Además, es una violación en grupo, en manada. Que se pudran en la cárcel, ministro. Eso no se le puede hacer a nadie. Nosotros siempre hemos defendido a las mujeres, pero yo también defiendo a los hombres que son violentados sexualmente y que no siempre son visibilizados. Ministro, ¿cuántos policías están siendo investigados por eso? A ver, actualmente, de acuerdo a la información que me ha brindado el defensor de policía, no solamente se ha reaperturado la investigación contra los ocho efectivos que faltaban, sino también contra los oficiales que en ese momento tenían el mando. Yo entiendo que deben ser más de 12 efectivos policiales que han sido incluidos en una investigación y que finalmente, ojo, y contra quienes resultan responsables. O sea, finalmente la investigación puede ampliarse hasta encontrar mayor grado de responsabilidad. Bueno, muy bien, entonces, Irwin Guerra Herboso y Gilberto Río Frío Ramírez son dos de los malos policías que violaron en manada a su oficial, ¿no? De verdad lo que han hecho no tiene nombre. Entonces, como al ministro lo acaban de escuchar, no va a permitir ese tipo de delitos, caiga quien caiga, incluso los que encubrieron. Y me parece muy bien, ministro, que usted en este punto haga un parte de aguas, porque ahí había gente que estaba al mando. Correcto. Así que, que todos se pudren en la cárcel y que paguen por sus fechorías, porque esto no se puede permitir, y menos en la Honorable Policía Nacional del Perú. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con los temas de investigación. Incluso hoy día en el Semanario Gildebrandt sacan una narco-denuncia de un hombre que ya está muerto y que involucra a su señor padre y a usted. También me gustaría que nos aclare esto que saca el Semanario de Gildebrandt. Bueno, vamos a la pausa, pero antes que su pronta o no sé cuándo su captura. Bueno, esta es la última intervención de la presidenta Boluarte en plena conferencia de prensa, cuando ella también, frente a una pregunta de si temo o no la captura, ella dice, no, está en manos de ese sector, ojalá pronto se dé la captura. No sabe cuándo. Bueno, se ha dicho lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que la presidenta y todos los peruanos estamos esperando que este prófugo de la justicia y que además se burla de usted y de los señores del Ejecutivo esté rindiendo cuentas a la justicia, ¿no? Como te digas, que estamos trabajando. Estamos trabajando y creo que las cosas se están viendo y estamos detrás. Pero están trabajando de verdad, porque en los chats de Panorama Vladimir está muy seguro de estar protegido. Bueno, a ver, los chats pueden decir muchas cosas, o sea, yo no puedo responder por el pensamiento que pueda tener... Exacto, el señor Serrón. Probablemente puede pensar que se siente protegido. Bueno, es una cuestión de él. Nosotros respondemos exclusivamente por el trabajo que estamos haciendo y, bueno, esperemos que estos den resultados prontamente. Perfecto. Ahora, ministro, el equipo de Chuponeo. Yo he escuchado las... Bueno, estuve de vacaciones, usted sabe, este programa, sacamos información sobre todo lo que había costado el presupuesto de la DIBIAC sobre este equipo de Chuponeo que costó 1.264.838 soles. Usted mismo lo ha ratificado, denunciado. En un primer momento dijo que no se encontraba, luego se encontró, le han criticado y le han dicho mentiroso si estaba el equipo de Chuponeo. A mí de verdad me asombra cómo lo trivializan todo y dicen, ah, no, ese es un equipo de geolocalización, no es Chuponeo. Ay, ay, yo siempre digo cuál de los 10 dedos quieren que me chupe, pero yo sí quiero saber, ministro, y que nos precise a todos, a toda la audiencia, qué ha pasado con este equipo de Chuponeo. ¿Cómo la DIBIAC podía comprar este equipo? Y tercero, ¿qué ha pasado con el coronel Colchado? A ver, vamos a respondernos creo todos una pregunta, ¿no? Que esté o no esté el equipo, finalmente importa para un tema de responsabilidad penal, que sea el equipo de geolocalización o Chuponeo, como se dice, o interceptación telefónica, finalmente puede importar aún más. Aquí lo que estamos hablando es un tema de la utilización de recursos que no podían usarse. Aquí lo que estamos hablando es que se hizo una compra sin expediente técnico, se hizo una compra sin estudios de mercado, se hizo una compra por una unidad que no era unidad ejecutora, se hizo una compra sin tener una resolución autoritativa, se hizo una compra sin tener la homologación por parte del MTC, se hizo una compra sin cumplir los requisitos legales, se hizo, se utilizó un millón doscientos mil soles para hacer una compra directa sin respetar la ley de contrataciones. Y si fuera un equipo de geolocalización, como dicen, se hizo una compra sin respetar el decreto legislativo 1182, que dice que los únicos que pueden comprar equipos de geolocalización, ¿quiénes son? Determinadas entidades que son las entidades prestadoras del servicio de telefonía. Entonces, ¿qué cosa es lo que importa aquí? ¿Que esté o que no esté? Lógicamente que hay determinados programas, que yo siempre he dicho, forman parte probablemente de una red que está interesada justamente que nadie entre a auditar esos 72 millones, porque hasta han cuestionado que no son 72 millones, porque han dicho, no, es que son solamente 870 mil soles mensuales. Y ellos mienten. ¿Por qué? Porque no son 870 mil soles mensuales. 870 mil soles efectivamente era la asignación mensual, pero habían adicionales, que al final, sumados todos, llevaban al monto de 71 millones 090 mil. Pero Rubén Vargas, Mariano González, prácticamente le dicen a usted mentiroso y Pinocho, dicen que, ay, qué horror, no es que la debían manejar a tanto presupuesto. Bueno, en realidad yo tomo las frases y los calificativos de quien vienen. O sea, yo en realidad no me espanto por recibir calificativos de quienes yo he calificado como los ministros fugaces. Ahora, ministro... Fugaces, ¿no? Ahora, ministro... Y ellos, por supuesto, tienen toda la libertad de juzgar. Ojo, toda la libertad de expresión y, lógicamente, toda la libertad de defenderse, porque aquí hay responsabilidad. Bueno, y Mariano tiene que explicar cómo pudo fundar ese equipo con un correo que le llevó a su propia bandeja personal y que... Que finalmente será una cuestión que el señor... De investigación. Que el señor tendrá que defenderse en una investigación. Y entiendo que parte de su estrategia de defensa, pues, es salir y llamar mentirosos a acusador. Hasta yo probablemente lo haría, ¿no? Pero finalmente, finalmente, esa estrategia, pues, vemos que viene acompañada de un gran merchandising, ¿no? Y un gran... y grandes medios de comunicación que en realidad, creo yo, están interesados en atacar una gestión no solamente por las cuestiones de trabajo que estamos haciendo, sino también por los cambios que estamos logrando. A eso quería llegar. Yo tenía una cosa, mira, 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 mira ese tema. Ahora, hubo, hubo un secuestro importante en Trujillo que practicaron Los Pulpos, una de las organizaciones más sanguinarias de Trujillo. Y la captura, y primero, y la libertad de esta muchacha universitaria generó la detención, la detención de ocho integrantes de esa organización criminal. ¿Qué medios de comunicación lo pasaron? Dime tú. Y estos medios de comunicación dedicados varios minutos a decir que el ministro mintió, lo pasaron un minuto, creo que ayer, cuando realmente fue una operación en donde la policía se lució. Se lució. Porque en 24 horas no solamente recuperó la libertad de esta joven universitaria secuestrada, sino capturó a ocho miembros de Los Pulpos, la organización que hoy por hoy tiene en vilo a todo el norte del país. ¿Cuánto tiempo le dedicaron? Un minuto. Entonces, ¿y qué tiempo le dedicaron? ¿Por qué entonces creen que quieren bajárselo? ¿Por el control y el poder en los cambios? ¿Por qué querrían proteger tanto a la DIVIAC? ¿Por qué quieren tapar todo lo que ha hecho la DIVIAC? ¿Por qué no dudar de la DIVIAC y de Colchado? ¿Por qué? A ver, yo quiero referir un tema y lo ratifico. Yo reconozco en la DIVIAC una organización que está conformada por buenos policías. Reconozco una organización que está conformada por buenos policías, pero también hay malos. Como en toda unidad, ojo, también en diversas unidades hay buenos y malos policías. Pero en la DIVIAC igual, hay buenos y malos policías. Entonces, hay que... ¿Colchado es un mal policía? Te digo lo que siempre repito para todos. Para mí, todos los policías son buenos, mientras administrativamente y judicialmente no se les acredite su responsabilidad. Ya, ok. Para mí eso se llama presunción de inocencia y yo soy muy respetuoso de este tema. Pero usted ha dicho algo grave. Ha dicho que el presupuesto era tan grande en la DIVIAC que, bueno, manejaban cifras muy suculentas y que incluso usted sospecha de que se habrían pagado a periodistas. ¿Quiénes son esos periodistas? Finalmente, finalmente, milagros, eso tendrá que determinarse, tendrá que determinarlo las investigaciones. Hay que tener en cuenta que en este momento hay tres investigaciones que están en curso y sobre las cuales yo ya no me puedo pronunciar. ¿Colchado tiene carpeta abierta por corrupción o funcionarios? Es la investigación de la Contraloría, es la investigación de la Comisión de Inteligencia y entiendo que hay una carpeta fiscal igual aperturada. No me puedo referir a ella porque cuando ya hay una carpeta fiscal, digamos, hay que guardar la reserva del caso. Ya el fiscal, digamos, informará en su oportunidad, pero entiendo que son tres vías las que están abiertas. Y quienes estén involucrados en esa investigación tendrán finalmente que ejercer su derecho de defensa. Por eso es que yo en ninguna de mis entrevistas que he concedido jamás he atribuido a ninguna persona responsabilidad. Porque soy un hombre de derecho. Pero se ha hablado de que incluso han existido pagos a periodistas. Eso es gravísimo. Nosotros lo que hemos advertido y hemos referido es que de acuerdo a informaciones que nosotros hemos tenido de personas que se han acercado y que han brindado información, que luego nosotros las hemos trasladado al Ministerio Público, han brindado información con respecto a que se han facilitado ciertas cosas para que determinadas cuestiones fueran publicitadas. Y para que sean más famosos ciertas ofrendas. Exacto. Y entiendo que esto va a formar parte de la investigación. Bueno, y retomando el tema, ¿usted ha ido a ver el equipo de Chuponeo? Porque el almirante Cueto fue... ¿Por qué no puede? Porque es un equipo de inteligencia. Y al ser un equipo de inteligencia solamente puede verlo. El Contralor de la República, el Jefe de Inteligencia, el Congresista, en este caso la Comisión de Inteligencia... Ah, por eso Cueto fue. Exacto. Pero y entonces, ¿cuál es la sospecha? ¿Ese equipo funcionaba? O sea, la DiviAC tenía un sistema propio de Chuponeo que se usaba para otras cosas no santas. ¿Por qué estaba en surco? Hay muchas sospechas, ¿no? Hay muchas sospechas que finalmente tendrán que delimitarse en el contexto de la investigación. La información que nosotros... La información que nosotros tenemos, y te puedo referir porque son documentos o están contenidos en documentos oficiales, es que ese equipo, ese equipo, al momento que se ha ubicado, está inoperativo. Correcto. Pero, ¿funcionó en algún momento? Ahora, ¿cómo... Ahora, la deducción lógica. ¿Cómo podría funcionar un equipo que para el Ministerio de Transportes no está homologado? ¿Cuál es la lógica? No podría. ¿En la clandestinidad? ¿Podría ser que tuvieran su propio sistema de Chuponeo? Eso finalmente lo tendrá que determinar las investigaciones. Pero contamos con el documento oficial y, lógicamente, lo estamos poniendo en conocimiento del Ministerio Público, porque nos lo ha solicitado, el documento oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que dice que nunca homologó... Pero es que uno... O sea, yo siempre pienso en la desesperación de Colchado y compañía porque lo saquen de la Diviag. ¿Por plata? ¿Por manejo de información? ¿Qué es lo que realmente ocurre en la Diviag? Que ahora va a pasar a ser parte de la DIRINCRI, ¿correcto? Yo, como te digo, y te vuelvo a repetir milagros, yo soy Ministro del Interior, yo no imputo ninguna responsabilidad a ninguno de los oficiales, eso ni siquiera al señor Colchado, y esto quiero advertirlo porque... porque entiendo que el señor ha referido que está solicitando autorización para decir lo que le ha dicho el Ministro, yo en ningún momento me he referido a él y mucho menos le he atribuido ningún tipo de responsabilidad. Pero usted le ha enviado una carta notarial. Porque no es mi función. Pero le ha enviado una carta notarial. Entonces, justamente a razón de eso, a razón de eso, y al advertir esa cuestión, yo he dicho, bueno, ahí queda el tema, no es mi función. Entonces, finalmente, que sean las autoridades, tanto Contraloría, Congreso de la República, Ministerio Público, y Poder Judicial quienes determinen las responsabilidades. Y recién ahí, en todo caso, podremos personalizarlas, imputarlas y tomar las decisiones que se han hecho. Pero si usted cree, digamos, en la presunción de la inocencia, y además cree como buen demócrata en la libertad de expresión, porque no le autoriza a Colchado a que salga y se defienda. Porque no es mi potestad. La ley 3714, que es la ley de régimen disciplinario, establece su artículo 11, que la potestad es única y exclusivamente del comandante general de la Policía Nacional. Ok. Me gana el tiempo, pero quiero hacerle esta pregunta, porque, claro, lo he leído y he dicho que es esto. Hoy día, en el semanario de Hildebrand, Ricardo Velasco escribe y dice que en el año 2007, un narcotraficante convicto y confeso quiso recuperar un dinero supuestamente lavado y habló de varias empresas fachadas dedicadas a borrar rastros y que, según los registros públicos, en el 2005, Kian inscribió una sucursal peruana llamada General Oil Peruzac y al año siguiente nombró como gerente general a Juan José Santibáñez Santúnez, que estuvo en el puesto hasta el 2008. Este traficante aseguró que el titular del Interior y su papá habrían encubierto al supuesto lavador. Estamos hablando de este narco, Oscar Rodríguez Hurtado, que además se murió, ¿no? Es un hombre que murió hace rato. Bueno, por favor, ¿qué es esto? Mira, eso no es más que una infamia. Cuando el periodista acudió al Ministerio del Interior, porque justamente le solicitamos los documentos, los documentos que el periodista califica como verdaderos no son otra cosa que una denuncia que no anexa ninguna prueba que dicha persona presentaba en el año 2007 al Ministerio Público y en donde denunciaba desde el Presidente de la República, o sea, denuncia al Presidente, denuncia al Ministro, denuncia al Comandante, al Jefe de la Policía, que en ese momento era Rodríguez Egeu, denuncia al General, denuncia al Coronel Santibáñez, denuncia a todos, o sea, denunciaba a todo el mundo y lo manda a la Fiscalía. La Fiscalía analiza la denuncia y se da cuenta que no era más que un acto absolutamente burdo, que era una cuestión que no tenía ningún sustento, ninguna prueba, y lo que hace el Ministerio Público es archivarlo. Posteriormente, no quedándose tranquilo, nuevamente formula su queja ante el Poder Judicial. ¿Y el Consejo Público? Pasa lo mismo. No quedándose tranquilo, formula otra queja ante el Ministerio del Interior. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo. Esos tres documentos, que son documentos de parte, es decir, los cargos, los tenía el periodista. Y se le explicó y se le dijo, aquí no hay ninguno... ¿Y por qué no los ha publicado? ¿Por qué? Porque simplemente, porque simplemente, y se le advirtió que lógicamente en el ejercicio de mi derecho yo iniciaría acciones legales porque nadie, nadie puede dañar el honor de una persona que tiene 25, yo tengo 25 años de prestigio. Como abogado, como abogado, milagros, yo estoy en los principales rankings internacionales. Y mi padre, con 40 años de servicio a nombre de la Nación, es un oficial con 14 condecoraciones. Y es un oficial que ha sido calificado por el Congreso de la República como héroe en vida. Y este miserable, y me refiero al periodista, y este miserable publica este tipo de infamia, yo lo que voy a hacer es actuar dentro del campo que la ley me otorga. Porque no voy a permitir que nadie, que absolutamente nadie, se tome la atribución de dañar mi honra, la honra de mi familia, el apellido que llevan mis hijos y el que yo heredo de mi padre. Un hombre intachable. Que lo mejor que ha podido darme es la educación. Y yo voy a recurrir a todas las instancias legales, no solamente para iniciar una acción legal contra él, sino también contra el semanario y lógicamente contra su fundador. Así tengan pues el eslogan en la parte de atrás que diga no soy responsable de lo que cualquier hijo de don nadie publique. Ok, entiendo entonces que usted ni por asomo ha sido un gerente de alguna oficina fachada de lavado. Por asomo he estado vinculado a ningún tipo de organización de este sentido y mucho menos a algún tipo de delito. Bueno, muy bien, clarísimo. Quería escuchar sus descargos, ministro. Le agradezco mucho. Vamos a esperar noticias futuras sobre el manejo de la inseguridad. Solo quiero decirle, ministro, que hoy día en el noticiero he visto cómo cogoteaban a escolares y eso no se puede permitir. No se puede permitir. Ojalá y recuperemos en algún momento la seguridad. Gracias. Gracias a ti. Bueno, tengo que terminar el programa.